y bueno que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos bienvenidos a lo que va a ser un vídeo en el que vamos a centrar el tiro en lo mostrado por beast kingdom y joder si es muy raro no es decir hoy arturo vas a hablar solo de beast kingdom en un vídeo sí sí lo voy a hacer porque creo que poco se ha hablado de lo que han mostrado en la san diego comic con poco se ha hablado de los lanzamientos tan interesantes que se han visto y sobre todo los precios porque aquí se han mostrado los precios que van a tener las figuras de batman y la de la nueva figura el nuevo villano que han presentado que es una auténtica barbaridad al igual que el precio que me ha dejado realmente plano se ha manejado como diciendo pero qué cojones pero bueno chicos antes de empezar ya sabéis dejar un buen like suscribirse al canal dar a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook no os olvidéis de mi canal de telegram y de whatsapp no me digáis cuando hablo de una ya me ha pasado varias veces esto quiero aclararlo cuando me diga es arturo el link del no los links están todos en el telegram o en el whatsapp ahí van a estar vale no voy a subir porque es que ya no me da basto estar todo rato subiendo un lado a otro ya lo subo en un sitio pues ya lo tenéis ahí al telegram que os cuesta o al whatsapp meteros ahí dentro de poco en septiembre voy a trabajar en abrir una nueva web vale una web con todos los links para que no tengáis que descargar los telegramos whatsapp lo que queráis vale simplemente os metáis directamente en la web y ahí tengáis todos los links todas las vamos todo filtrado ya perfectamente para que vosotros podáis descargarlo pero eso es un proyecto que tengo en a partir de septiembre empezar a hacerlo y no sé cuánto tardaré en ponerlo ya en marcha y que podáis entrar espero que a finales de año lo tenga no pero bueno esto es una cosa que os doy un una noticia que espero poder hacerlo y presentarlo bueno chicos ahora sí vamos a hablar de beast kingdom y su espectacular stand de batman que han mostrado porque sí que sabíamos que iban a sacar un montón de batman pero no sabíamos ni pre ni precios ni fechas de salida ni nada por el estilo también se han visto mucho mejor acabadas hay que tener en cuenta que cuando lo vimos estaban súper 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 verdes vale muy verdes los prototipos se veía que no estaban bien o sea que estaba como todo pegado ahí para que estuvieran ahí pero ahora ya se ven muchísimo más acabadas y van a salir vamos por lo que estoy viendo todas van a salir a la vez más o menos o sea que preparados van a salir una detrás de otra y vamos a prepararnos para el desembarco que hay de nuevo que no se había que no se había visto en el anterior stand de el evento no se fue en china creo un evento en china vale es la figura de enigma y la figura nueva del pingüino de la película retornos de batman retornos de la segunda película de quito bueno chicos pues es interesante lo que voy a deciros también es que los rostros se ven muy bien la mayoría se ven muy bien de todos los batman esto es algo que a mí me generaba un poco de duda y decía bueno vamos a ver val kilmer se ve bastante bien con su traje negro vale hay gente que no le gusta este color que decían que le tenía un poquito más como morado a mí no me parece mal creo que está bastante bonita luego bueno obviamente tenemos a el enigma que se ve espectacular creo que se ve muy muy bien la cara de jim kari que está ya tal está pues a ver en una sonrisa como la que tiene expuesta es complicado el analizarlo pero creo que se ve bastante bien creo que se va bastante bien el traje está muy chulo todo de tela como ya sabéis y oye pues con la chaquetita vamos a ver qué accesorios bien pero tiene muy buena pinta van a sacar van a sacar la bat señal no sé si la sacarán junto a una figura o la pagaremos individualmente pero no es que es que no sale no luego tendríamos la imagen espectacular de la nueva figura del pingüino que creo que se ve muy bien y viene no sólo con el pingüino que viene con la chaqueta de tela viene con ropa de tela todo menos lo que es el interior que es de plástico por lo que estoy viendo el rostro está bastante bien una figura bastante voluminosa pero no muy alta comparada con las figuras de batman eso es maravilloso porque está en escala es un personaje bajito es un actor bajito y deciros que viene con sus pingüinos armados hasta los dientes ya sabéis que salieron en la película eso me mola muchísimo parece ser que va a venir con muchos accesorios y eso es un puntazo total y absoluto hay que decir que a día de hoy yo no más allá del de c multiverse que sacó matel hace tiempo no recuerdo que hubiera en una escala más pequeña de unos seis una figura de este personaje y no sé si es por eso mismo que están aprovechando al igual que pasó con el joker de nicholson a subirle el precio a las nubes 169 con 99 dólares me parece algo excesivo para esta figura creo que no debería de haber seguido esos 120 con mucho 115 no sé si es que va a venir con muchos accesorios vale no sé si es que va a venir con muchos accesorios entonces bueno pero tendría que venir con muchos muchos accesorios estamos hablando de precio de mezco estamos hablando de precio de mezco es verdad que es una escala más grande y demás pero son 170 pavos mezco me refiero a las deluxe de la hostia o sea me refiero a un doom show a un doctor de humo o algo así sabes entonces creo que se les ha ido a la mano creo que se les ha ido a la mano sobre todo comparándolo con los bandas ahora vamos a hablar de los precios de bandas pero por ejemplo aparte de los 169 dólares aquí lo que nos dice es que en el q2 es decir en el segundo trimestre del 2025 cuando saldrá vale a la venta cuando habrá ya esto de esta figura no sé chico de verdad o sea creo que creo que se han equivocado aquí creo que se han equivocado no creo que no tenía que haber puesto este precio es que yo no sé por qué hace esto visto saca figuras a un precio razonable y luego te sale te saca figuras a este precio desorbitado totalmente que sí que está bien la figura que se ve bonita pero hostia tío 170 machacantes tío cuando te están enseñando las figuras de inart a que van a estar en un rango de 70 a 100 dólares con la calidad que tiene inart perdona que te diga pero es que los softwoods no cuestan tanto o sea al revés son bastante baratos va a hacer cosas de tela por lo que yo he hablado con gente que está metida en el mundillo es más económico que hacer de plástico incluso entonces no sé qué decirte no sé qué decirte pero bueno ahí quedaría se ve bonita sí que me la voy a pillar bueno si la encuentro en oferta o algo así a lo mejor le entro pero hostia es muy muy heavy luego chicos los demás batman pues bueno tenemos tanto al batman bale versión origins y versión dark night returns vale las dos versiones que hay del traje que están muy chulas a mí me gustan mucho y las dos se ven bastante bien creo que han hecho han hecho una buena vamos ya habían hecho yo cuando yo tenía la versión dark night returns y estaba muy bien pero bueno era dark night trilogy perdón pero esta creo que se ve un poquito mejor incluso un poquito mejor incluso han sacado la versión quiero comentar la de mezco vale que ha salido también hablando ya de bale un poquito han anunciado ese lanzamiento y se ve sólo la cabeza yo la veo desproporcionada incluso en la imagen ahí se ve con un cabezón enorme no sé ya veremos ya veremos yo ya a lo mejor es que yo tengo manía persecutoria mezco no pero pero esa sensación que me da que las proporciones no son los suyos y aquí luego tendríamos bueno pues esta figura que la veo bastante bien proporcionada y bueno vamos a ver qué tal también tenemos el tema de capa de tela alambrada las dos bueno no tenemos un batman origins yo creo que desde neka y mafex vale que las sacaron y es un traje muy chulo es un traje muy chulo y creo que se merece estar ahí y me alegra mucho de que lo hayan sacado el tío tonto sé por qué no lo ha sacado lo podría haber sacado pero bueno muy muy bonito esta figura bueno pues van a venir todas yo creo porque el precio es brutal 49 dólares chicos a 50 dólares cuestan pero toda la figura de batman que está viendo aquí están alrededor de 50 pavos o sea claro así sí así sí así o sea ese rostro relación calidad-precio está muy bien yo ya tengo dos ya tengo los dos de quito en el ritón y el flash el de de flash y es la hostia son la hostia o sea el de de flash es brutal y luego tienes el de el de el de ritón que va a salir no perdón el de 1989 que lo van a volver a sacar con un rostro mejorado que es lógico que saquen un rostro mejorado porque el primer rostro era horrible o sea era de los que de los creadores de las peores aberraciones que ha habido dentro de beast kingdom que han sido muchas y muy variopintas no entonces yo creo que en este sentido han hecho un buen trabajo volviendo a recuperar bueno pues a ese molde que era muy bueno de batman 89 pero con el rostro de quitón de verdad no con el rostro de su primora del pueblo del pueblo y le queda muy bien chicos 49 con 99 saldrá para octubre ya están aquí en octubre saldrán las figuras y se ve espectacular sinceramente creo que se ven muy bonitas estas van a caer todas pero van a caer todas en línea sabes que son o sea para que os a esta calidad de figura que ya os digo que es muy buena sale por el doble de una figura de magfarlanto y al final dices bueno joder pues con el doble me la pillo y creo que sí que merece la pena o sea creo que la relación calidad precio aquí sí que se ve muy pero que muy bien chicos y además son figuras muy grandes que van a dar un en vuestro en vuestra colección si vosotros las tenéis tal cual la están mostrando aquí ya es una colección demandan maravillosa de las películas y por un precio creo que muy ajustado y realmente dices joder la relación de precio ahí está y se ve bien luego tendríamos a cluny que se ve también espectacular me gusta muchísimo yo lo único que espero chicos de aquí es que anda adelante que saquen a los robin también que saquen a robin a los dos robin de forever y el otro el drama con lo no me acuerdo joder pero lo pongo aquí en seguro que me sale pero vamos a los de chris son chris o donner que saquen a los dos incluso que saquen a bad girl también podría estar guay vale creo que va a estar bastante bien y no sé chicos luego está el batman de pattinson que las fotos no es que se vean muy bien porque las han ampliado todas las fotos bien pero bueno pero se ve bastante bien también yo creo que está bastante bien aunque bueno va a salir el de fondo hoy hay muchas opciones chicos hay muchas opciones ahora mismo en el mercado pero al final dices joder por 50 pavos creo que que merece la pena más luego tienes el de mad fleck que lo van a sacar también no sé es que están todos es que están todos y si te van a sacar todos los villanos catwoman joder que nos saquen a catwoman es una colección vamos dos caras no sé o sea se han sacado enigma van a sacar dos caras 100% seguro 100% seguro y en esta escala ya te digo yo pedido tengo la web pedida desde multiverse la veremos en el canal obviamente la analizaremos pero obviamente si estás coleccionando esta esta colección escala 1 9 pues vas a tener que pillarte los de escala 1 9 lo que ya os digo me dan más miedo es el tema de los precios de los villanos que creo que se les ha ido un poquito yo no sé si es que quieren recuperar a lo mejor poner las figuras de madman más económicas para luego pegarte el palo de las otras y más o menos equiparar precios no equiparar beneficios pero me parece un poco salida de de tiesto os lo juro me parece un poco caro pero chicos hasta aquí quiero que dejáis me dejéis en comentarios que os ha parecido que os parece el precio que os parecen las figuras como las veis el tema del pingüino que os ha parecido el tema de los precios de los villanos no al final el joker salió más caro luego va a salir más caro también bueno no sé cuánto va a salir porque es que aquí el precio no lo pone de enigma pero vamos a ver qué precisa de enigma qué os parece esta estrategia de beast kingdom porque es bastante llamativa que cambie tanto de precio y tal entre batman y el pingüino que son 120 pavos de diferencia es que no es es que es una barbaridad o sea yo entiendo que al final los batman tienen menos accesorios no tienen ropa de tela vale todo lo que tú quieras si yo puedo entender hasta 100 pavos que me pongas el precio del pingüino pero 170 pavos hostia puta es que es muchísimo es muchísimo chicos de verdad se han pasado después así que nada chicos espero que os haya gustado si es así dejar un buen like suscribirse al canal darle a la campanita para que os hagáis de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok y instagram facebook no os olvidéis de mi canal de telegram de whatsapp y de discord y nos vemos en un próximo vídeo y gracias a todos los miembros si queréis hacer los miembros ya sabéis le dais al botoncito de unirse y ahí estaremos para que veáis primero antes que nadie todos los reels que voy subiendo nos vemos hasta la vista coleccionistas Kíquas kíquas kíquas